El Real Madrid buscará en París su decimocuarto título en la competición del fútbol europeo de mayor rango, antes Copa de Europa y ahora Liga de Campeones. Su rival será otro clásico, el Liverpool, que lleva a seis en una repetición de la final de 2018 que entonces ganó el equipo blanco. Carlo Ancelotti contará con toda la plantilla disponible, 26 jugadores incluido Gareth Bale. Rodrigo Góez, uno de los futbolistas que más ha contribuido a llegar a este partido decisivo, dijo ayer lo siguiente en una entrevista con la agencia EFE. Podemos remontar otra vez y fue lo que pensé, pero luego fue cosa de loco, de meter dos goles en dos minutos y es una cosa que no tiene explicación. Sé que nuestra afición tiene mucha participación en esto porque nos ayuda mucho y es siempre especial. Por su parte, Jurgen Klopp mantiene la duda de Thiago Alcántara. Por cierto, que el ex delantero inglés que jugó en ambos equipos, Michael Owen, dijo que el Liverpool es actualmente demasiado bueno para el Real Madrid. A por el título, un podcast de la Agencia EFE. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Molero y hoy es viernes 27 de mayo de 2022. Ángel María Villar, expresidente de la Federación Española de Fútbol, reafirmó su inocencia después del sobreseimiento de cuatro de las cinco causas penales de las que fue objeto y recordó que a él lo destituyó la administración, no el fútbol ni los tribunales. Además, mostró su apoyo al actual presidente Luis Rubiales. Quiero estar reunido a él porque creo que está sufriendo y sufriendo mucho de toda su familia y que tiene que superar esta situación. El ser presidente de la Federación Española de Fútbol es complejo. Está sometido siempre a crítica, pero lo tiene que superar. Eso es lo que le deseo. Villar en una entrevista con la Agencia EFE. Además, Diego Carlos deja el Sevilla para firmar por el Aston Villa y Carlos Soler ha llegado a un principio de acuerdo con el FC Barcelona. En tenis partidos de la segunda ronda de Roland Garros. En el cuadro masculino, Roberto Carvallés perdió ante el italiano Sinner. Además, Medvede ganó a Diere y jugará ante el también serbio Kesmanovic. Y Chichipas se impuso al checo Kolar y su próximo rival será el sueco Imer. Y en el cuadro femenino, Paula Badosa firmó una trabajada victoria frente a la eslovena Yuban, 7-5, 3-6 y 6-2, en dos horas y 17 minutos, que la coloca en la tercera ronda del torneo en la que va a tener como rival a la rusa Kudermetová. En baloncesto, en los cuartos de final de la Liga CB, Juventud 100, Lenovo Tenerife 68. Este viernes, Barcelona-Gran Canaria. Por cierto, que algunos medios publican que el equipo azulgrana ha fichado al pivot checo Jan Veseli. La baja por COVID del portugués Almeida, uno de los grandes aspirantes al triunfo final, fue la noticia más destacada en el Giro de Italia. En cuanto a la general, Almeida era cuarto a poco más de un minuto de Carapaz, llevaba además el maillot blanco de mejor joven y era de los aspirantes a ganar el mejor especialista para la crono final del domingo. En lo que se refiere a la etapa, el belga Adries Devon fue el ganador al sprint en la meta de Treviso. En la general, Richard Carapaz conserva la malla rosa con tres segundos de ventaja sobre el australiano Jay Hilney, mientras que Mikel Landa es tercero a un minuto y cinco segundos. Sobre el resto de los españoles, Peyo Bilbao se sitúa quinto, Juan Pelópez noveno y Alejandro Valverde un décimo. Hoy, decimonovena etapa con final en alto en el santuario de Castelmonte con 178 kilómetros, jornada previa a la montañosa de mañana con la cima de la marmolada como principal dificultad. El fabricante italiano Aprilia confirmó este jueves en el circuito de Muguelo la continuidad de sus dos pilotos actuales, los españoles Alex Spargaro y Maverick Viñales para 2023 y 2024. Y en Fórmula 1, este fin de semana va a disputarse el Gran Premio de Mónaco, en el que el piloto local de Ferrari Charles Leclerc buscará recuperar el primer puesto en el Mundial que le arrebató Max Verstappen en Barcelona. Es todo por hoy, gracias por acompañarme y como te repito siempre, no te olvides de suscribirte al podcast. A por el título, un podcast de la Agencia F.